Yo quiero saber cuándo yo voy a estar en la escuela, ya yo. No, yo sé, por ahora que tú estás empezando. Por ahora que tú estás empezando a vivir la vida y ya tú tenés que cansar. Pero tú dices que estás cansada todo el tiempo y sin hacer nada. Y tú con una hija y lo otro y esto. Y qué patatín. No, yo estoy cansada, es porque yo vivo ignorando a hombres. Porque yo no quiero casarme con cualquier persona, tú sabes. Y a veces... ¿Quién? Ahorita te creen la gente así. ¿Cómo así, chelme? Mira, pero tú sabes que a ti yo... Yo, mima, yo, yo, a la que tú estás viendo aquí. Te has hallado llorando en la soledad. Mira, es que a ti no te da pena decir eso en público. No, es que hay que ser sincero. Mira, ¿tú crees que tú eres fácil de aguantar? No, no, no. Yo te aguanto porque yo no tengo más opción. Sí, ¿por qué? Tú peleas porque llueve, tú peleas porque hace sol, tú peleas por todo. No, ¿tú crees que es fácil? Uno, porque Dios no ha dado un valor que soy amigable. Pero tú me estás acabando en este video, ahorita te crees la gente que es verdad. No te atreves tú a decir que este video es planeado.